Esta mañana en Indonesia, después de perder una de las semifinales, Argentina buscaba subirse al podio. Enfrentaba a Amali, la selección africana, en busca del tercer puesto. Había llegado cuatro veces a este partido a lo largo de toda su historia. Había ganado dos, había perdido dos. Buscaba meterse por tercera vez en su historia, en lo más bajo del podio. Pero terminó perdiendo ante un muy buen equipo físicamente. Lo pasó por arriba, Argentina. A los nueve minutos de la primera mitad, Ibrahim Diarrá ponía en ventaja al equipo africano. A los 45, en la última jugada del primer tiempo, marca mal la defensa de Argentina. Ingresa solo por el primer palo, Dumbiá, para poner el 2 a 0 parcial para el equipo africano. Veíamos en pantalla, Jeremia Florentín fue titular el arquerito de Talleres y fue la figura del partido. Dos etapadas para evitar lo que pudo haber sido una goleada. Y a los dos minutos del segundo tiempo, en la primera jugada del complemento, marca mal la defensa argentina. Juegan bien los africanos. Termina sacándose un defensor, también el arquero, para poner el 3 a 0 final. Argentina que arrancó perdiendo con Senegal este Mundial. Se recuperó ganándole a Japón, Polonia, Venezuela, a Brasil. Y después perdiendo la semifinal contra Alemania. Y hoy el partido del tercer puesto contra Malí. Atención, mañana el partido, la final, para ver quién es el nuevo campeón en el Mundial Sub-17. Francia va a enfrentar a Alemania. Vamos a escuchar ahora la palabra de los protagonistas. Jeremia Florentín, el arquero de Talleres y Diego Placente, el técnico. Haciendo un balance más que positivo para este equipo de la selección argentina Sub-17 que se despidió con una derrota en el Mundial de Indonesia. No fue el resultado que buscábamos, pero bueno, orgulloso. Orgulloso el equipo que yo le había hasta el último minuto. Sí, sí, ellos son, la verdad que muy físicos. Capaz que nos ganaron eso. Nosotros nunca renunciamos al juego igual, intentamos jugar, pero bueno, la verdad que nos ganaron en los físicos. Sí, eran mejor equipo. Los físicos igual son muy fuertes. Y la verdad que todos los partidos tuvieron muchas situaciones, habían errado mucho. Pero bueno, sabíamos que nos enfrentábamos a un buen equipo y de los físicos y de los mentales ellos estaban mejor. Y nosotros, bueno, nos costó de las dudas. La verdad que para mí fue maravilloso lo que hicieron. Desde lo golístico, desde la entrega, desde el corazón. Y hoy, bueno, hoy les costó mucho todo, pero eso nos empaña todo lo que habían hecho hasta ahora. Y la verdad que es una camada que nos representó muy bien, tanto en el sudamericano como acá en el Mundial.